aquí estamos otra vez porque esta pinche cuarentena sigue y yo sigo con las mismas playeras y sigo con la misma gorra bienvenidos a puertas cerradas conmigo como van gracias por seguir aquí gracias por sus comentarios gracias por ver los vídeos gracias por sus críticas constructivas como métale más presupuesto a tu audio y a tu producción no estás viendo este pedo pero cuando huí de esta cuarentena se me olvidó traer más camisas porque no pensaba que esto iba a durar tanto no traje más que esta gorra llevo usando la misma ropa tres semanas y estoy muy feliz al respecto no hay más producción esto es lo que hay esto es lo que hay chavos no exijan en cuarentena está mal visto pero todos los demás muchísimas veces por estar aquí díganme qué les ha parecido las secciones cómo vamos con este programa que se va armando según van pasando las cosas y los camiones no sé no me puedo imaginar dónde piensan que estoy porque es como hay que bonita puerta pero al mismo tiempo parece que está en una gasolinería entonces es muy extraño hoy quiero hablar de un tema que para mí es muy importante que son los grupos de whatsapp los grupos de whatsapp se han vuelto más insoportables que nunca en esta cuarentena y si son como yo se quieren salir de absolutamente todos y yo les voy a dar tips de cuándo salirse del grupo de whatsapp porque creen que deben de salirse de ese grupo de whatsapp y cómo salirse eso es lo más importante tienes que ser un ninja tienes que ser un ninja para hacer este tipo de cosas entonces ahí les va cuando salirse de los grupos de whatsapp en esta cuarentena con tu grupo de whatsapp te da más ansiedad que justo cuando todo lo del grupo de whatsapp es como ya vieron que si se lavan las manos al mismo tiempo que los pies el virus ya no funciona ya vieron casi si ponen vinagre con bicarbonato de sodio y se lo untan en el cuerpo el virus no te reconoce cuando va pasando ya ya vieron que cuando así todos los grupos de whatsapp toda la desinformación que hay en este en esta cuarentena es culpa de los grupos de whatsapp y sobre todo de las tías te mandan un chingo de vídeos de eso ahí es cuando tienes que decir ya está ya está no va a salir de este grupo ya está a menos de que tú seas la persona que estás mandando esa información entonces tú para estás haciendo todo lo miserable entonces a él les va los grupos de whatsapp son para sí informarnos entre todos y no tener que mandarle mensajes a una persona a la vez que por eso se crearon como vamos a una comida entonces juntemos a todos a la comida en el grupo whatsapp y ese grupo de whatsapp dura 20 años porque nadie sabe cómo salirse o cómo desintegrarlo sin que se sientan mal no se sientan mal por irse de grupos de whatsapp no se sientan mal por irse de fiestas en físicamente no se sientan mal por irse en general es normal que entonces ahí les va a les vamos si se quieren salir ya de su grupo de whatsapp pero no quieren como que nadie de ahí adentro se sienta mal porque el problema que tiene whatsapp es que dice sofía se fue del grupo te acusa whatsapp te acusa no te puedes nada más ir y nadie se enteró entonces yo tengo que hablar con las personas de whatsapp para que arreglamos ese pedo pero mientras yo hago eso y hablo con mi amigo quien son los dueños de whatsapp Zuckerberg que ahorita está ocupado pero yo voy a hablar con él entonces para salirse del grupo de whatsapp usen la cuarentena y usen el covid porque si dices cosas como oigan amigos tengo muchísima ansiedad ahorita como que me voy a desconectar un rato todo está como híjole si tienes razón desconectate es hoy cuando se pueden salir de los grupos de whatsapp sin que nadie les diga nada porque si es un lunes cualquiera y se salen del grupo y dice como sofía salió el grupo siempre hay alguien del grupo que por afuera te escribe que onda wey que pasó te saliste quieres que te vuelva a meter fue sin querer estás bien está y es de hueva es de hueva tener que meterle a esas personas entonces lo que tienen que hacer no es como tengo ansiedad me voy a salir un rato y después regreso yo ya lo hice en tres grupos no he regresado ni voy a regresar y en las noticias de hoy italia acaba de decir que por ley todos los estudiantes van a pasar de año porque no quieren que nadie se quede retrasado van a pasar de año así nada más hay que jean carlos no estudió para el examen y no sabía qué hacer qué crees jean carlos vas a pasar de año de todas maneras hay que estaba reprobando matemáticas qué crees nombre italiano que ya no se me ocurre vas a pasar de todas maneras me parece me parece lo mejor que ha traído hasta ahorita esta cuarentena y en francia un hombre ganó la lotería y estaba muy emocionado de que ya era millonario y qué creen pues no puede ir por sus millones porque hay cuarentena entonces no puede ir por la lotería y aparte casi lo pierde porque como no podía checar si había ganado la lotería o no todos los de la lotería en france daban como pues nadie está diciendo que ganó entonces yo creo que ya nadie a tú ganaste ok bueno nos vemos en el 2024 que puedas venir a cobrar tu dinero digo pues es buena noticia y mala noticia porque ahorita en que se lo va a gastar se supone que está en su casa espero que no necesite ese dinero para otro tipo de cosas pero es como ese tipo de persona que tiene tan mala suerte que gana la lotería pero no se la puede no se la pueden dar allá es millonario casi y en hong kong unos pandas que llevaban décadas ignorándose décadas decidieron que ahora era momento de procrear entonces ya por fin hubo el 69 pandas o no sé no sé cómo funciona el sexo entre pandas pero lo hicieron porque la cuarentena se pone cabrón yo estoy segura que muchas personas van a salir embarazadas de esta cuarentena y sobre todo porque ahora están diciendo que ya no hay condones en el mundo porque compararon las fábricas ya no hay condones entonces después de todo esto va a haber un chingo más población que bonito que padre sobre todo de pandas y están diciendo los científicos que la tierra está vibrando menos porque ya casi no hay actividad humana o hay muchísimo menos que antes entonces número uno ustedes pensaban que iban por la vida se dicen afectar la tierra porque yo no estoy haciendo casi nada la verdad es que yo no todos hacemos que la tierra libre entonces ahorita la tierra está como bien como cuando sales del antro y te das cuenta que la música si está muy fuerte que está subiendo el pib que hueles a cigarro y que dices que acaba de pasar yo creo que la tierra está así ahorita está como no mames y se está sacudiendo solita bueno no que no se sacuda porque tiembla pero está como muy como en paz digo no quiero decir que estábamos arruinando la tierra pero estábamos y como invitada hoy tengo a carla sosa que nos platica de ser mamá en cuarentena en los ángeles de cómo la está pasando y tenemos un concurso entre ella y yo de quién tiene el peor internet así que véanos pixeladas a los dos a digo lazos tengo de invitada especial a una mamá que es más señora que yo cosa que yo pensaba que no era posible pero lo es carla sosa ni tú ni yo tenemos buen internet qué pedo a ver a ver pero porque soy yo más señora que tú porque tú no contestas los whatsapp no sabes ni mandar un sticker en whatsapp wey o sea memes olvídalo todo lo que sea tecnología olvídalo olvídalo ya tengo memes ok ok este y todo lo demás que dijiste es cierto así que nada más me intrigaba saber por qué soy más señora que tú pero también me gusta que piensas que tengo palabras del 1989 al 93 en español es verdad es verdad eso ya no cuando para que el público lo sepa cuando pláticas con carla sosa ya sea por whatsapp en voice note pronuncia te saca aún de pelos todavía ahorita antes de empezar taza no te dije teta o algo así dije es que otras palabras que me va a decir que soy una pero yo ya te acepté como eres así que así te queremos tú no te preocupes oye platícame estás en los ángeles sí estoy en los ángeles este llevo ya como 30 días en mi casa y bueno parecido que tú por razones de no exponer a no exponerme a mí ni exponer a mi familia estábamos ni a mi hija de dos años que ayer fue su cumpleaños que podemos hablar de tener cumpleaños cuarentena con un niño pero sí entonces ya no te no tenemos a nadie que está entrando a la casa más que somos nosotros pues y eso ya lleva como tres semanas las primeras dos semanas tenía yo como toda la adrenalina de de pues esta cosa de que voy a limpiar toda la casa voy a ordenar todo voy a enseñarle a mi hija a las matemáticas este le voy a enseñar qué color es cuál este compré un trampolín lo armé este pinta huevitos que si no que si bolitas que si no que si un mini una mini como albertita inflable que le eché agua iba y venía con agua caliente para poder llenarla o sea y como estúpida y ahora después de las dos o tres de las primeras de las dos semanas entré como en un pánico total así de llorar desde que me despertaba decir es que no puedo más estoy agotada porque mi marido está trabajando como 20 horas al día y le tengo que llevar de desayunar de comer de cenar lavar todo o sea no me está pudiendo ayudar en nada y entonces estoy yo completamente a solas con todo o sea le dije a mi marido es que tú eres mi pareja de cuarentena y no tengo una pareja o sea no existes no estás y entonces estoy hablando con una niña de dos años todos los días y todavía no sabemos entonces si no me echas la mano me voy a volver loca todo el mundo cuando me preguntaba por eso video me dio mucha risa y está chingón echada viendo series cuál has visto tú no si digo yoga este se cocinan rico estoy el otro y yo estoy así de qué delicia tu cuarentena sabes pero cada quien no cada quien pero aquí yo sí les dije ching en su madre a todos esos o sea no yo no estoy respetando su cada quien no no a mí no me vengas a presumir tu cuarentena o sea no 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 vete para allá esté para allá está terrible pero yo ayer que íbamos a hacer esta entrevista que no pudiste porque de repente te acordaste que era el cumpleaños de tu hija me pareció el lo más carla sosa moment ever y luego fue como bueno este pues claro obviamente pues claro que podemos posponer la entrevista así es el cumpleaños de tu hija a las seis seis de la tarde que te acordaste está muy bien yo sí yo no le hubiera hecho pastel yo le hubiera puesto en la tele una foto del pastel pero aparte porque te mandé a ti según yo está editado porque la otra los otros tres minutos de ella y yo haciendo el pastel es básicamente yo o sea casi gritándole porque se quiere comer el huevo duro el huevo crudo este me llenó la pijama de pijama y eran 12 del día pero me llenó la pijama de la de la en fin del batidero ahí o sea como que empecé a ser la peor mamá del mundo y dije yo no le puedo mandar esto pero el final es el que realmente me va a incriminar yo exijo ver ese final lo exijo prometo no enseñárselo a nadie pero yo exijo ver ese final pero viste el mío si le había dicho no voy a comer el huevo o sea no había salido en el vídeo la parte donde ella toca el huevo crudo y se lo quiere comer y le dije o sea y seguro le dije demasiado fue feo porque cuando yo me volteé y ella ya tenía la parte como de chocolate que dices cómo no te comes esa parte de chocolate cuando eres una niña de dos años y no se lo comió por el miedo de que yo la había para mí o sea yo sí dije wey esto es como de césar millán de hijos o sea yo voy a explicar el vídeo están haciendo el pastel y luego tú te paraste a lavar algo perdón al lavabo y ella está ayudándote a batir y de repente le hace así le hace así te voltea a ver y tú ni siquiera la estabas viendo te voltea a ver y nada me hace como no no me conviene y regresa el dedo y yo wow o sea me obedece increíble la tengo así bien bien y de repente dije híjole seguro me tiene o sea y no lo hagas por miedo a que tu mamá te diga que no no sé no sé qué está tan no sé cuál está mejor mira yo te voy a decir una cosa o sea yo a mí mis papás mi mamá sobre todo me volteaba a ver es que ni siquiera me tenía que decir que no ya o sea me volteaba a ver y yo ya sabía que estaba en pedos que me iba a tocar un chanclazo que olvídalo cuando lleguemos a la casa o sea mi mamá así me tenía y yo creo que los papás de ahorita ya están completamente en el extremo donde todo quieren platicar y mira te voy a explicar por qué no y así y creo que tenemos que tener un punto intermedio a mí me parece perfecto wey que tu hija no es que te tenga miedo pero es como un o sea yo ya sé que este es el límite a mí ya me lo pusieron y yo ya sé que claro se vuelve loca si no lo sigo entonces yo yo con mi hija soy igual o sea yo cuando le digo que no es un no el otro día le dije a mi esposo parezco cuando mi papá te gritaba era un no de o sea ese no te lo obedece cualquiera cualquiera adulto niño perro toro caballo quien sea escúchese no y es como vámonos y si no se lo dices así o sea mi hija por ejemplo no mete los dedos a los contactos porque la primera vez que yo vi que iba a ser así fue un no pero así no y luego de voltear con cara de no bueno entonces ya no lo hace no no lo hace y yo el de la calle no sé qué has hecho para cuando caminas en la calle pero es como que se ve y se va a cruzar y una vez así fue así de le dije giana calle de acá para allá no tiene un coche le hice así me tiré al piso y así de le dije eso hace un coche se quedó así así de y ya no cada vez que vamos a cruzar la calle mano ya sabe o sea tú sacando todas tus clases de actuación ahí ah exacto y es coche boom y le digo sí coche boom ouches ajá boom ouches a mí la mía ahorita como le están saliendo los dientes está mordiendo mucho todo me empezó a morder a mí obviamente entonces la primera vez que me mordió yo así no no entonces ya ahora lo que hace es me muerde tantito y luego ella se hace no y yo o sea no lo puedes hacer y regañarte tú misma porque cuántos años tiene cuántos meses o cuáles no dime en años porque no tiene un año dos meses ah ok está mini oye y ya le estás es que también o sea es tema de revisar que les estamos dando o sea por ejemplo ahorita mi mi hija está comiendo una pizza o sea te juro que no estoy o sea además no estoy yendo al súper este entonces estoy como a la merced de cuando llega si es que llega el súper y te llega todo y no no había brócoli no había no sé qué le fascina el brócoli todo eso pero no me ha llegado entonces todo lo congelado que tenía lo estoy sacando creo que mi hija va a hacer la más o sea le estoy haciendo tanto daño alimenticio en esta cuarentena porque está comiendo literal pasta pizza y huevo en la mañana o sea no 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 estoy pudiendo lucirme con con su comida pero la tuya ya está ya está comiendo sólidos no si ya come de todo yo sí le estoy pudiendo dar cosas o sea verduras y todo ese tipo de cosas porque estoy en lugar donde tiene tengo fácil acceso a las cosas pero te voy a decir una cosa uno es a todos no es coronavirus dos esta cuarentena es como las vegas no nada cuenta o sea no hay horario no importa lo que comas todo se va a quedar en esta cuarentena nadie se va a enterar no pasa nada no es para siempre todos sabemos que eres una buena mamá que le da verduras a tu hija y que si ahorita no se puede ahorita no se puede tu hija no va a ir al al psiquiatra a decir un día como mi mamá me dio hot dogs y pizza cuando tenía dos años porque no podía hacer otra cosa o sea relájate un chingo ahorita no cuenta para nada por ejemplo yo era de las que no hasta los tres años no va a haber ni una computadora ni una ni una pantalla nada no entonces mi hermana se reía de mí me decía ajá sí y te juro en esta cuarentena este ya perdí o sea ah no bueno ahorita está pudiera hablar contigo además de que o sea si de por sí sabes que no tengo memes y esas cosas imagínate cuánto me tardé estoy tratando de encontrar películas animadas en español porque carajo lo difícil que es encontrar animación buena en español doblada no sé dónde en el amazon todo está en inglés y quiero que mi hija o sea mi hija ya si está hablando español y con mi marido no habla como inglés pero para mantenerle el español quiero que al menos sea en español pero en fin tú me dijiste tú no tienes problema con eso porque al revés tú quieres que ella aprenda el inglés o sea tú estás al revés queriendo todo en inglés cuando de pantallas, de esas cosas, ¿no? Yo le estoy poniendo chino, porque para allá vamos, güey. Muy bien. Yo voy mandarín, vamos a también portugués, francés, nada de inglés ni español. Ya, a la chingada. Ese es mi plan. Oye, pues te voy a dejar regresar a tu hija, porque yo sé lo difícil que es, pero te agradezco que nos compartas, número uno, el lado humano de ser mamá, porque luego la gente piensa que porque son artistas o famosos o lo que sea, no sufres y no vives todo lo que vive todo el mundo, y creo que tú lo estás viviendo peor que la gente normal también. Entonces, mil gracias, de verdad. este, me encanta platicar contigo y fuera y dentro, fuera de las luces y dentro de las luces. Así que gracias por lograr esta entrevista con todo y los pixeles y el mal sonido y el mal internet. Lo logramos como mamás. Lo logramos. Este, espero podamos tener una entrevista decente cuando cuando acabemos esta esta situación y que nuestras hijas se conozcan y que yo te pueda ir a ver, o sea, imagínate qué delicia ahorita verte como te vi en Los Ángeles, ¿cuánta gente era la que te estábamos viendo en el teatro este? Como mil ochocientas. Delicia, eso me suena ahorita así. Me voy a sentar al lado de la gente aunque así oler todo eso quiero, o sea, me quiero poner en filas, en filas, abrazarlos a todos, escucharte, reírme con otra gente. Quiero que de esos más shows ahorita que acabe esta madre, bueno, quién sabe cuándo vaya a acabar, pero este, qué bueno que tú puedes seguir tu esencia online, la verdad es que a menos de que para mí inventen un set de televisión online, este, no creo que voy a poder hacerlo tanto lo que me gusta, pero qué padre que puedas seguir haciendo estas cosas. Te vamos a encontrar algo, tú no te preocupes, nada más necesitamos que duermas. Ok, va. Va, súper. Entonces, nos vemos cuando acabe este desmadre de locura y este, cualquier cosa me avisas y no importa lo que le estés dando a comer a tu hija ahorita, ok, no importa, tú llégale con todo. Y mira, como estás sentada en el trono de Game of Thrones, te creo, esa silla te lo voy a creer. Sí, por ese lado, para tener credibilidad, esta silla. Muy bien, bueno, suerte y nos estamos hablando. Besos y mil gracias. Bye. Bye. Bye.